Bienvenido a que es el mejor top de aplicaciones que he hecho en la historia del canal. Estas son androides, las 25 mejores apps, todas ellas gratuitas en Google Play que puedes descargar para tu Android. Pues empezamos este top con alarma de batería llena y robo y es una aplicación super hotel que nos permite cuando estamos cargando nuestro dispositivo activar dos cosas. La primera, la alarma de carga que lo que hará es cuando esté al 100% pitar para que sepas que ya se ha cargado totalmente y poder parar de cargarlo lo cual es bueno para la batería. Pero también si estamos por ejemplo en un espacio público podemos activar la alarma de robo por ejemplo si lo dejas ahí cargando en una tienda o en un restaurante te puedes quedar tranquilo porque si alguien pasa por allá y se quiere hacer el listo androides, ojo a esto, tenemos que ir nosotros y desbloquearlo con nuestra contraseña para que esté asegurado que sea nuestro. La segunda aplicación que vamos a ver es Drupe, esta es una aplicación brutal para la gestión de tus contactos que consola abrirla desde cualquier parte de la pantalla que tú quieras. Puedes simplemente aquí tener tus contactos favoritos y tus aplicaciones de mensajería que quieras así que por ejemplo puedes seleccionar a tu padre, relacionarlo con la llamada y ahí ya lo estaríamos llamando. De la misma forma por ejemplo puedes ir y seleccionar a una persona en WhatsApp, Telegram o lo que sea y te lleva directamente al chat para poder escribir con esa persona. La tercera aplicación que vamos a ver se trata de Unified Remote y esta es una aplicación bestial para controlar tu ordenador desde tu Android. A ver por donde empiezo, para empezar con esta aplicación puedes controlar el mouse y el teclado de tu ordenador fácilmente desde tu Android. Como veis tienes aquí una serie de mandos de forma gratuita, ya tienes más que de sobras, no hace ni mucho menos falta pagar por nada. En Basic Input podemos establecer el ratón, aquí te explica también un poco los gestos para hacerlo todo de forma sencilla, así como abrir el teclado. Lo cual te puede ser extremadamente útil, por ejemplo si en la escuela o la universidad quieres hacer una presentación con PowerPoint, pues te puedes ahorrar lo que vale estos cacharritos para ir saltando diapositivas. Vinculas tu móvil con un ordenador donde esté básicamente la presentación y al toque puedes ir saltando las diapositivas. Y ahora vamos con Torchy, una aplicación extremadamente sencilla pero muy muy útil que yo utilizo en el día a día, que incluso con la pantalla bloqueada pulsamos a la vez botón de volumen arriba y abajo y ocurre esto. Efectivamente se enciende la linterna y fácilmente como veis se puede encender y apagar y esto resulta extremadamente útil. Tenéis que ir a ajustes y activar aquí la pantalla apagada y aquí te dice por ejemplo que dura 10 segundos, podéis configurar por ejemplo que dure 30 segundos o de forma indefinida. Que en cualquier caso como veis una vez está encendida pulsando cualquiera de los dos botones de volumen se apaga. Turno de una aplicación que aumentará tu Android al siguiente nivel y que te permitirá automatizarlo al 100% todo. Yo por ejemplo si quiero entrar al Instagram simplemente agito el móvil y aquí tenemos la aplicación de Instagram y un spam salvaje apareció. Si tienes cuenta de Instagram ya estás tardando en apuntarte aquí a la comunidad pro Android o por ejemplo pues si quiero escuchar música y conecto mis auriculares que menos que se active de forma automática. Mi reproductor de música por ejemplo y esto básicamente te permite un millón de cosas y esto lo conseguiremos gracias a MacroDroid. Y tenemos aquí los activadores, es decir lo que activará esta funcionalidad y las acciones, es decir lo que va a ocurrir. La siguiente aplicación es descargar música gratis MP3, es una de estas aplicaciones que uno no entiende que hacen ahí en Google Play sin retirarse y lleva así muchísimo tiempo. Como veis una nota de 4,7 que por un lado es un reproductor de música pero nadie lo utiliza como reproductor de música. Y es que aquí podéis por ejemplo en el buscador poner la canción que os apetezca y aquí os saldrán básicamente las diferentes canciones y podéis descargarlo tanto en vídeo hasta en resolución Full HD como en MP3. Le dais a Download, Ríete Tú de SnapTube y aplicaciones fuera de Google Play que ahí ya tenemos descargada la canción. La aplicación número 7 se trata de Background Video Recorder, una aplicación extremadamente ninja y que te va a permitir grabar sin que nadie lo sepa. Le damos a Grabar y podemos ahí a Vibrado ya está aquí grabando como está diciendo y podemos bloquear el dispositivo y ahora mismo el móvil aunque esté totalmente cerrado aparentemente la pantalla está bloqueada y lo puedes dejar por cualquier sitio. Y la gente va a pensar que está bloqueado el móvil efectivamente ahí sigue grabando y de hecho cuando acabas pues aquí la puedes fácilmente reproducir. Le damos a la galería y este soy yo pues básicamente mientras estaba ahora hablando. Pues Android es la siguiente aplicación es esta, se trata de Amp.me y lo que permite precisamente es esto, sincronizar fácilmente y de forma gratuita todos los móviles Android que quieras montándote aquí una fiesta con tus colegas y se conectan de una forma súper sencilla. Y es que el primero que abre la aplicación ahí está, puede hacerlo de varias formas mediante Spotify, mediante YouTube, la biblioteca de música es decir de forma local o SoundCloud. Entramos a YouTube y veréis que ahí lo va a detectar una vez, mira ya está, OnePlus 3T de una forma súper sencilla. Y aquí podéis buscar directamente la canción y sonará en todos los dispositivos de forma sincronizada. La aplicación número 9 se trata de Today Weather la cual es para mí la mejor aplicación del tiempo, no tanto por la aplicación en sí la cual es extremadamente completa y te muestra aquí pues básicamente por ejemplo próximas 24 horas, próximos 7 días con absoluto detalle de por ejemplo lluvia, incluso un radar de lluvia conforme se va acercando. Sino también sobre todo por el widget el cual me parece muy estético y de forma súper sencilla tienes la hora, el tiempo actual como el tiempo en los siguientes 5 días. Y androides vamos ya por la aplicación número 10 así que si te está siendo de utilidad este top no olvides hacer clic aquí en la manita arriba lo cual me haría de verdad muy 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 feliz. Y ahora sí en la aplicación número 10 tenemos Quality Time la mejor aplicación para conseguir valorar tu tiempo y quizás también mantener a raya tu adicción al dispositivo, a tu móvil que es probable que al igual que yo también tengas. Y es que aquí podemos saber muchas estadísticas sobre tu uso del dispositivo. Yo por ejemplo son las 8 de la tarde y he utilizado el móvil hoy ya más de 4 horas puedo pulsar y ver que he abierto en total 333 veces diferentes aplicaciones. Así como he desbloqueado la pantalla hoy ya más de 120 veces y puedes ver desde la hora que te has levantado hasta pues la hora en la que estés hoy a lo largo del día. Sé como la historia al previo pues básicamente a lo largo del día cuáles han ido siendo las aplicaciones que más has ido utilizando. Y también para contrarrestar este efecto de esta adicción te permite aquí conseguir crear descansos o descansos programados que tú puedes seleccionar por ejemplo que entre tal hora y tal hora por ejemplo no te lleguen las notificaciones ni llamadas para conseguir también pues estar más productivo en otras tareas. La aplicación número 11 se trata de AirDroid que ya va por su cuarta versión y que te permite independientemente ya de si estás en el mismo wifi o el ordenador en un wifi y aquí vas por ejemplo con 3G y 4G poder vincularlos ambos y transferir archivos en ambas direcciones de una forma muy rápida y sin necesidad de tener que ir conectando mediante el cable micro USB tu dispositivo. Y en vuestro ordenador ya veis que te abre una interfaz pues básicamente como la de Windows mediante ventanas y de una forma muy sencilla pues podéis transferir por ejemplo archivos del ordenador al móvil o viceversa. Yadzi, esta es la aplicación del troleo masivo y que te permite crear conversaciones falsas de todas estas redes sociales. Por ejemplo vamos en Whatsapp también se puede por ejemplo grupos de Whatsapp. De primeras es muy importante quitar la gota de agua de Yadzi porque si no ¿quién se lo va a creer no? Quitamos ahí la publicidad y aquí ya podemos empezar a configurarlo absolutamente todo. Por ejemplo podemos poner el nombre de la persona y podemos poner si está en línea o por ejemplo exactamente igual por ejemplo última vez a las 15.48 y bueno ahora me voy a poner aquí mi careto. En este caso pondríamos algo más realista, configurar barra de estado, podéis poner por ejemplo según la situación os interesa que parezca que estéis conectados a wifi o no. La hora por ejemplo podemos poner que sean las 23.56 y aquí vamos a empezar por ejemplo mensaje recibido y podemos seleccionar la hora y todo. Como veis al crear mensajes que tú envías ahí estamos podemos ver si se ha quedado por ejemplo en espera si quieres decir coño le pasas la fotografía conforme tú enviaste un mensaje y se queda en espera. Y Androides ahí tenéis una imagen totalmente creíble de una conversación de Whatsapp que tú mismo puedes haber creado. Y Androides la siguiente aplicación se trata de un emulador que te permitirá jugar a la Game Boy Advance en tu móvil. Para mí es un imprescindible, todos los juegos de tu infancia de la Game Boy Advance los vas a poder jugar en tu móvil. Es totalmente gratuito y funciona muy bien con la pantalla táctil, mejor sinceramente que todas las de PSP, Playstation 1 y todo el rollo. Básicamente por los controles se hacen extremadamente cómodos ahí estamos y que básicamente si queréis descargar los juegos tenéis que buscar por el nombre del juego en Google y poner ROM al lado. Y ahí fácilmente podréis descargar todos los juegos que queráis y que sinceramente te puedes tirar aquí muchas horas de diversión. Y en el número 14 tenemos Office Lens que se trata del mejor escáner que existe para escanear documentos en tu Android. También Tiny Scanner es muy buena aplicación, tengo que mencionarlo, sin embargo esta detecta mejor los documentos y es que seguro que alguna vez has tenido que hacer foto a apuntes, a la pizarra, a tu DNI para enviárselo a alguien. Y esto de forma automática y aquí tengo poco espacio para maniobrar, me cago en la hostia. Pero como veis detecta automáticamente la hoja, tomamos la fotografía y en literalmente dos segundos como veis ya la pone como plana. El efecto 3D al estar ahí como torcido lo consigue solucionar bastante bien así como los niveles de brillo y contraste. En cualquier caso aquí tú puedes ser por ejemplo un poco más preciso en cuanto al recorte si ves que pues básicamente se puede cuadrar mejor y fácilmente, fácilmente, fácilmente le das aquí y ya se te guarda automáticamente en la galería. La siguiente aplicación es MiCopyPico la cual mejora una parte de la personalización que prácticamente nunca ha sido tratada que es la de los contactos. Y es que lo más probable es que no hayas puesto manualmente una fotografía para el perfil de cada uno de tus contactos y todos se vean con el mismo fondo aburrido azul. Puedes partir de un color en concreto, por ejemplo ahora está en naranja y va creando de forma aleatoria diferentes patrones, en este caso pues todos ellos partiendo de naranja. Y dices coño me gusta este, pues le das al tick, le das a guardar y ya se habrá puesto. Lo más interesante es el modo automático el cual pues en vez de tener que ir uno por uno los hace todos de golpe y puedes hacer todos los contactos o más inteligentemente en el caso de que tengas alguno que ya tengas puesto una imagen. Seleccionar imágenes que faltan con lo cual ahí va a empezar y de forma automática va a pasar uno por uno por todos los contactos que no tienen puesta una fotografía de forma manual para ponerle una más bonita. Y ahora vamos con una aplicación súper útil que se trata de Clipboard Actions la cual te permite lo siguiente, cada vez que tú copias algo detecta automáticamente de qué se trata y te lanza una notificación. En este caso he visto que se trata de un número de teléfono y ya te da automáticamente por ejemplo la opción de llamarlo, la opción de apuntarlo a un calendario, la opción de compartirlo, de buscarlo en Google, de traducirlo. Por ejemplo este te sale siempre si se trata por ejemplo de un texto en inglés aquí directamente te lo saca en Google el traductor en tu idioma, tú puedes copiarlo y automáticamente aquí te lo traduce en un momento. Si se trata de un sitio fácilmente le puedes dar aquí directamente al mapa y si entramos en sí a la aplicación básicamente aquí podemos ver el historial de todo lo que hemos copiado y fácilmente poder volver a acceder a ello. Aplicación ya número 17 vamos por Faena y aquí tenemos Ampere la cual te dice por un lado información de tu batería pero sobre todo lo interesante está aquí arriba y es que te dice al ritmo al cual se está cargando o descargando. Ahora por ejemplo no lo tengo enchufado y podemos ver que se está descargando a un ritmo de menos 320 mAh pero lo más interesante está ojo cuando conectamos nuestro móvil a cargar y ahí empieza a calcular y esto es súper interesante. La velocidad de carga del dispositivo lo cual te permite y eso es lo súper importante calcular básicamente saber cuál es la velocidad real de carga del dispositivo mediante el cargador. Por ejemplo ahora aquí estoy con una batería que dice tener una salida de 2 amperios es decir 2000 mAh y ya veis que lo que realmente está dando también depende aquí de los componentes y cómo le transmite y el cable efectivamente pero ya veis que va sobre unos 1200 mAh. Siguiente aplicación Fotodirector el cual es para mí actualmente mi editor de fotografías favorito por ejemplo vamos a editar una fotografía y tenemos aquí la tira de cosas a ajustar y aquí tenemos parámetros de imagen de una forma bastante visual. También como veis ahí mediante colores que te indica bastante de qué va el tema eliminación de objetos y esto ya empieza a ser bastante interesante y no todos lo tienen que como veis ahí incluso haciendo zoom en una esquina podéis ver bueno ahí no lo he hecho de forma muy precisa sin embargo como estáis viendo mira ha quedado bastante bien. Aquí tenemos ya directamente los diferentes filtros esto ya es más típico aquí básicamente tenéis de todo esto es bastante típico efectos de chapoteo de recorte de recorte efecto espejo y es que aquí lo podéis poner como queráis y aquí viene el tema y por ejemplo por esto es extremadamente preciso podéis venir aquí a efectos y en cada una de ellas aplicar un efecto concreto. Por ejemplo aquí este aquí azulado aquí pues básicamente blanco y negro y de haciendo un poco aquí como queráis efectos de desenfoque mediante punto rectángulo configurar esto es extremadamente preciso y de editor de fotografía pasamos a mejor editor de vídeo gratuito y sin que deje marca de agua y es que KineMaster también es un editor de vídeo brutal pero si no pagas te deja ahí en la esquina lo de hecho con KineMaster y es que con Quick lo podemos quitar básicamente gratuitamente. Podemos poner un texto por ejemplo top 25 app y ahí ya de primeras te lo saca como estáis viendo de forma automática con diferentes efectos y aquí viene el tema y es que lo podemos configurar súper detenidamente ahí está por ejemplo saltando el vídeo que hemos metido dentro del vídeo ahí estamos eso era una cámara lenta. Básicamente aquí puedes seleccionar música así como acceder directamente a la música que tienes dentro de pues básicamente la memoria interna para poner la que quieras y aquí viene lo interesante aquí lo puedes mover todo a tu gusto los textos poner efectos a cada una de pues básicamente las fotografías la duración así que le damos a ok y para el ejemplo ahí está ya se está creando el vídeo. Esto parece que no pero se puede hacer de forma muy muy precisa y ahí ya por ejemplo ya estaríamos reproduciendo como veis top 25 apps y ahí empieza el efecto con las diferentes fotografías que hemos ido seleccionando. También transiciones las cuales no hemos visto pero también se puede seleccionar turno del mejor explorador de archivos que existe para tu Android que se trata así de Solid Explorer. Aquí tienes por ejemplo el porcentaje de la memoria interna que tienes utilizado si tienes conectada también metida un SD también lo verás al lado también puedes ver aquí por ejemplo según diferentes formatos pues básicamente aquí por ejemplo aplicaciones fotografías todo de una forma extremadamente fluida como estáis viendo estamos ahora en la raíz de la memoria interna sin embargo si sois root podéis activar el modo root y entrar dentro de la raíz real del sistema. Por ejemplo podemos crear aquí carpetas archivos para que veáis un poco como funciona entramos por ejemplo en la carpeta de download y presionando sobre cualquier archivo podemos darle aquí y lo podemos mover a donde queráis copiar en donde queráis aquí también lo podemos borrar lo podemos incluso compartir encriptar renombrar abrir con la aplicación que queráis o incluso entrar en las propiedades de cada uno de los archivos en los que como veis hay mucho detalle. Y pasamos a la siguiente aplicación quería meter una aplicación de teclado y estaba entre SwiftKey que es el clásico de toda la vida seguro que conoces sin embargo al final me he decantado por Cruma Keyboard y que fue pionero en el efecto camaleónico en el que básicamente en cualquier aplicación como veis el teclado pues básicamente se adapta a cualquier aplicación que estás utilizando. Si estás en Twitter se pone en la aplicación de este color si estás en YouTube básicamente se va adaptando y que más allá de esto no es solo esto anteriormente pues tenía esta gracia ahora básicamente como todos los teclados es totalmente configurable con diferentes temas compatible con gestos con diferentes idiomas con emojis y básicamente todo lo que requiera un teclado. Vamos con Buenos Días la cual es una aplicación de alarmas genial compatible con todo el tema de alarma inteligente básicamente suena a la hora pues tienes que mantener aquí para apretar y te saca también todas las fases del sueño y lo más interesante y el motivo por el que está en este top es que cuando te levantas por la mañana y te suena la alarma te saca el pronóstico del tiempo del día en una notificación que de primeras ves lo cual de primeras parece una parida pero que acaba siendo muy interesante. Vamos con Cornerfly una aplicación que ahora que han salido varios móviles con las esquinas redondeadas como el S8 o el LG G6 se ha vuelto a poner de moda y es que efectivamente consigue exactamente el mismo efecto es muy fácil de activar puedes seleccionar por ejemplo dices hostia me mola pero en Twitter en la aplicación que sea no quiero que salga pues aquí fácilmente pues la deshabilitas de esa aplicación el color de fondo evidentemente negro es el que quedará mejor así como ir esquina por esquina seleccionando en cuales quieres que se aplique el efecto. Siguiente aplicación AZ Screen Recorder quería meter la mejor aplicación para grabar pantalla y efectivamente es esta y es la que he utilizado últimamente siempre para mis top juegos en los que he grabado la pantalla y pues básicamente podéis configurar la resolución frecuencia de imagen es decir los frames por segundo, el bitrate, forzar la orientación por ejemplo en horizontal, grabar a la vez el micrófono, mostrar los toques a la pantalla si necesites por ejemplo para alguna demostración que se vean los toques, mostrar a la vez la cámara frontal o la cámara trasera. Sobre expuesta básicamente las posibilidades son ilimitadas y Android es aplicación 25 volumen slider una aplicación súper cómoda personalizable que lo que te permite es lo siguiente desde el marco derecho como estáis viendo podéis cambiar el volumen en este caso tengo puesto del media es decir por ejemplo si le damos al play ahí lo hemos puesto casi mute ahí estamos. Pues androides hasta aquí este pedazo top 25 espero que te haya sido de toda la utilidad del mundo y ya sabes si has llegado a este punto y aún no formas parte de la comunidad por Android no sé a qué estás esperando suscríbete al canal y activa la campanita si también formas parte desde hace tiempo de la comunidad pero no tienes la campanita activada activala porque así todo el contenido para Android va a llegar directo a tu dispositivo. Así que nada androides hasta aquí este vídeo te dejaré por aquí un top 15 juegazos que hice recientemente y que seguro también te van a encantar así que nada androides hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado y como siempre olvides darle un buen like para ayudar a la comunidad por Android a seguirte haciendo día tras día. Hasta la próxima androides.